Música ¿Puedes ir a mi directiva? ¿Se requiere que haga uso de la fuerza pública? Sí, señor. Colóquese por favor contra el móvil, lo voy a revisar. Y después mi bicicleta va a subir al patrullero. Colóquese por favor contra el móvil, señor, ¿le estoy hablando bien? Colóquese ahí, colóquese contra el móvil. Ahí. Colóquese ahí, vamos a tomar la liga, lo voy a revisar. ¿Tiene su documento consigo? Bueno. Vamos a tener que acompañar entonces. Por favor, suba al móvil. ¿Sube por favor? Sí, le di permiso que me reviste. Suba al móvil y le vamos a notificar a usted. De las apellidas dispuestas por el presidente de la nación. Suba por favor. Acá puedo volver tranquilamente. No, usted va a hacer lo que yo le diga ahora. Usted va a subir al móvil. ¿Va? Suba. De buena manera. Sí. Sin ser necesario. Que yo lo reduzca y le ponga las esposas. Por favor, suba al móvil. Le voy a notificar. Escucha. Le voy a notificar de las medidas dispuestas por el presidente de la nación. Sí. 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 No, no, no. No. No, no, no. 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 Sí. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde es su domicilio? En la esquina. Este no es su domicilio. Apárese. 18 años. ¿Dónde vive? Este no es su domicilio. Apárese. ¿Dónde vive? Este no es su domicilio. ¿Está violando la ley? Siéntese. Levántese. ¿Dónde vive? Este no es su domicilio. Siéntese. Levántese. ¿Dónde vive? Está violando. Están violando un decreto nacional. Aislamiento social obligatorio. Están reunidos en un espacio donde no es su casa. Deben estar en su casa. Van a ser conducidos para ser notificados de su delito.